Dice, Arelia Alejandra Díez, púdrate, púdrate tú. Aparte de pelados y nacos, son un pinche ignorante, saben ni escribir. A mí nadie me paga, mi odio es desde mi corazón, dice Arelia Alejandra Díez. Pues si, es una muerta de hambre, por eso nadie te paga. A través de un nuevo Instagram Live, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio tremenda información acerca del empresario Felipe Silva, el cual ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, debido a todo lo que ha dicho en el caso de Carla Panini y Carla Luna. En distintos medios de comunicación se hizo público que Felipe Silva contara cosas delicadas y supuestamente privadas de Carla Panini. El empresario afirmó que la comediante únicamente iba a decir mentiras en televisión. Y pues bueno, como ya todos nosotros sabemos, la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Carla Panini y Américo Garza ya salió a la luz, bueno, al menos en partes. Y es que ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Adolfo Infante quiso dar a alguno que otro mensaje. En los primeros minutos de este live, Gustavo Adolfo Infante comenta que él ya por fin va a entregar la entrevista completa de Carla Panini, mencionando... No vuelvo a aceptar ni una grosería más de nadie. O sea, me vale sorbete el caso, periodísticamente hablando, lo fui a cubrir. Entonces, y me insultan, ¿qué me importa? O sea, compres un perro, hagan una vida, tengan un amante, tengan una vida. Che, gente que no tiene ni qué hacer. O el pinche empresarito de ese bueno para nada, pinche enano ese. A lo largo del video podemos ver como Gustavo Adolfo Infante empieza a leer comentarios que la gente le deja. ¿Qué vale la pena mencionar? La mayoría son insultos. Muchos internautas le comentan que es un vendido. Y el visiblemente molesto empieza a mencionar... No soy un bot, idiota. Me vale madre lo que seas. Este, púdrete, hoguete. Ojetes con J, ¿eh? No, aparte de pelados y nacos, no son un pinche ignorante, no saben ni escribir. No soy bot. ¿Y a mí qué me importa? A mí nadie me paga. Mi odio es desde mi corazón, dice Arelia Alejandra 10. Como podemos ver en este video, a Gustavo Adolfo Infante no le gusta quedarse callado. Y en varias ocasiones arremete en contra de las personas que le están escribiendo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Antes de irse con todo contra Felipe Silva, Gustavo Adolfo Infante también menciona que él tiene evidencia acerca de varias cosas que ha hecho la familia Luna. O al menos supuestamente. Dice Américo, yo no sé si sea cierto, que el papá metió a la cárcel por narcotráfico de cocaína, la mamá por ratera, que la hermana vendía bubis en tandas y se robaba el dinero a la gente y luego las amenazaron. Tengo las amenazas, ¿eh? En el momento en que quiera la hermanita de Carla Luna, la saco. Y que a la hija mayor de Carla Luna, al hijo lo ejecutaron. Yo no dejaré a mis hijas ir ahí, ¿eh? O sea, si ustedes se quieren tapar los ojos, tapen. A mí no me interesa hablar de esas personas. Cuando apenas Felipe Silva estaba apareciendo en estas noticias, Gustavo Adolfo Infante parecía ser el mejor amigo del empresario. A cada rato le ofrecía entrevistas exclusivas y demás. Pero después, justamente después, de que Gustavo Adolfo Infante estuviera en entrevista con Américo y Carla Panini, se fue en su contra totalmente. Como si alguien lo hubiera convencido de algo. No lo sé, pero parece sospechoso. A pesar de que Felipe Silva ha mostrado pruebas, parece ser que a Gustavo Adolfo Infante o le llegaron al precio o lo convencieron. Ya que ahora lo único que hace es hablar mal de Felipe Silva. En esta parte del video, Gustavo Adolfo Infante menciona que él ya no aguantará más insultos por parte de Silva. Y en el video lo menciona diciendo... Ustedes del público, ni del pinche payaso ese vestido de empresario, el enano ese gordo, estoy esperando con muchas ganas que me demanden, porque si tengo ganas de decir que le robó a Federico Figueroa 700 mil pesos, que defraudó a otros empresarios, que como quemó un negocio en Mazatlán, qué pasó cuando va... O sea, todo, o sea, quiere jugar rudo, el señor este, vamos a jugar rudo. Yo también sé que estuvo en la cárcel, en Cuernavaca, sé por qué estuvo, quiere jugar rudo, ahora le vamos a jugar rudo. Yo estoy verdaderamente harto, porque estoy haciendo mi trabajo que está en chingue y chingue y chingue. Una de las que obviamente más llamó la atención fue que Gustavo Adolfo Infante mencionó que Felipe Silva estuvo en la cárcel, cosa que previo a la entrevista, el empresario ya lo había mencionado y justamente había dicho que él lo estaba admitiendo antes de que Carla Panini lo dijera. Algo bastante gracioso es que una parte del video, Gustavo Adolfo Infante dice que ya, que le paren, que no todas las noticias son Carla Panini y Américo, para que enseguida anuncie y promuevan la entrevista completa con Américo Garza. O sea, entonces no todo es Carla Panini y Américo, pero pues igual estás promocionando la entrevista que Alex hiciste, invitando a la gente a que vean esta noticia precisamente de ellos, habiendo muchas otras cosas más que decir. Ahora lo que hay que esperar es saber si Felipe Silva en algún momento dice algo respecto a este Instagram Live. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la actitud que ahora está tomando Gustavo Adolfo Infante, después de tantas críticas que ha recibido. ¿Crees que haya estado bien que haya ventilado tantas cosas del empresario Felipe Silva? Recuerda que para que estés bien al pendiente de esta y otras noticias, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y puedes seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Que tengas un maravilloso ombligo de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.